Juan, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Bien, excelente, como usted nombra, se da un gran paso, gracias a Dios, es un orgullo para mí, para mi familia, pero empezando solo en el ascenso, ya lo otro vendrá después. Juan, ¿cómo van estos días? ¿Cómo va este proceso de empezar a ubicarse mentalmente en lo que va a pasar? Claro, es difícil, es difícil porque se te vienen muchas cosas, todos estos días han sido muy enredados por tantas vueltas que hay que hacer, pero ya estoy tranquilo, ya esto definitivamente se va a dar en unos pocos días para tranquilizarme del todo y ya concentrarme 100% aquí en el equipo. El equipo necesita de mí, yo necesito de ellos, entonces necesito concentrarme y estar con ellos ya porque se viene lo más difícil que son los cuadrangulares. Cuando empiezan a pasar estas cosas, Juan, cuando empieza a ponerse el tema de que ya se va, de que ya digamos que las metas se van cumpliendo en lo personal, es bueno contar algunas historias y es bueno recordar, ¿no? Recordar cuando, lo recuerdo muy niño, que incluso vinieron por aquí unos españoles con ganas de llevárselo y siempre permaneció la idea de quedarse en Pereira, incluso fue a Nacional y volvió. Sí, es curioso porque desde pequeño hubieron varias ofertas, obviamente no era lo que no esperaba, la ida a Medellín para vincularme a Nacional no fue lo esperado porque fui e hice las pruebas, me fue muy bien, gracias a Dios, pero no me daban las garantías como para sentirme cómoda en Medellín, para estar bien con mis padres. Me tocaba irme solo y todavía estaba muy pequeño para irme por allá solo, yo no estuve de acuerdo, no estuvieron de acuerdo mis padres. Acá me quedé, luego meses después me salió esto del Pereira, obviamente voy a escoger mil veces estar acá porque jugar en el equipo de cual eres hincha es un orgullo y aquí estoy, aquí estoy a punto de hacer historia, eso es lo más bonito, hacer historia con el equipo de tu ciudad y esperamos lograr lo que nosotros queremos. Sigue estando muy pequeño, siguen pasando muchas cosas muy rápido, Juan, no digas que estaba pequeño antes. Está más pequeño, estoy pequeño, pero está más pequeño, oye, oye, por eso digo más pequeño. Sí, son varias cosas que van sucediendo rápidamente, tengo que manejar esto con mucha paciencia, con mucha humildad, gracias a Dios tengo unos padres que están ahí orientándome, tengo muchas personas que me están apoyando, que me dicen qué debo de hacer, qué no debo de hacer, entonces esto también me ha ayudado a no desviarme, a no bajar el rendimiento por estas cosas que están pasando y ahí sigo, ahí sigo esforzándome cada día para ser mejor y lograr cosas más grandes. Se están logrando cosas muy importantes, pero estos son sueños sin techo que necesito ir llevando con calma. Bueno, Juan, y lo de la ida a España estos días, ¿cómo va a ser? Porque está en la mitad del campeonato. Sí, se habló con el profe, igualmente no me iba a llevar a este partido del sábado, creo que es, no me iba a llevar al partido del sábado, entonces aproveché, aprovechamos esta semana que no tengo competencia, e ir a hacerme los exámenes médicos desde el domingo, por ahí hasta el martes o el miércoles, para ya culminar todo definitivamente. Juan, vendrán muchas cosas, volverán a pasar muchas, será un camino no muy sencillo, no muy fácil, pero seguramente lo va a lograr, como ha logrado muchas cosas en la vida, y va a ir a Granada, pero ¿a dónde quiere ir? Sí, no es nada fácil, es como te dije anteriormente, es muy diferente llegar a Europa con otro nivel de juego, con otros horarios diferentes, que es muy difícil por lo que me han comentado, pero obviamente pienso más en grande, como te dije, esto es sin techo, estos sueños son sin techo, anda hasta donde se pueda lograr, voy con tranquilidad, yo creo que Granada es un gran equipo, como para empezar en Europa, como para llegar y acostumbrarme al fútbol de allá, estoy muy feliz, muy contento, cada ocho días apoyo al Granada, obviamente ya lo apoyo como si fuera mi propio equipo, tengo que ya caracterizarme con este club, que me abrió las puertas, yo te cuento, se hablaba de muchas cosas, de muchos equipos también de Italia, de otros lados, pero ninguno salía con la oferta clara, solo hablaban de que te estamos viendo, que eso y lo otro, el Granada habló claramente desde el principio, y eso tiene mucho valor, es porque de verdad me están siguiendo y me quieren tener rápidamente, entonces es muy contento por esto. Bueno Juan, finalmente yo lo he visto hablar mucho y lo he visto en un contacto muy cercano con José Liberto Izquierdo, otro muchacho de acá, ¿qué dice José, qué le recomienda? José, José es un personaje, creo que todo es diferente, obviamente ha merecido todo lo que le está pasando, sí me he comunicado últimamente más con él, porque el caso de tener el mismo representante, eso te ayuda mucho, sí me ha hablado mucho, me dice que tenga mucha tranquilidad al llegar allá, me da mucha motivación, para mí es un orgullo hablar con un jugador de estos que está creciendo tanto en el fútbol europeo, que ya está actuando más en Champions, en algunos años yo sé que lo veremos en otro equipo mucho más grande de Europa, espero que le siga yendo bien, se está formando una buena amistad, obviamente hemos hablado que cuando venga allá de Bélica nos vamos a reunir para charlar y todo eso, y bueno, ahí se va dando todo.